Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte que hasta ahora se conectan con la sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Hoy tendremos una emisión dedicada al deporte de la malla alta, específicamente trataremos la lista de los jugadores cubanos que cumplen contrato en el exterior a través de la gestión de la Federación Cubana de la Disciplina. Respecto al tema, ya yo les informo que 18 voleibolistas cubanos cumplen contratos en ligas profesionales y otros 3 están en proceso de obtención de visado con perspectivas de incorporarse a sus equipos a mediados del próximo mes, según informó a este medio digital Osvaldo Martínez, el metodólogo de la Federación Cubana de esta disciplina. En el listado de 21 jugadores, 14 corresponden al sexo masculino, el resto al femenino y los contratos por lo general deben ser hasta el mes de mayo, mes en el que suelen concluir las principales ligas de Europa. Sobre los futuros ingresos les comunico que serán la gran men secret del Moreno y los capitalinos Luis Vidal y Zulia Matienzo, quien esta última jugará con el Club Español Half Olímpico. Sobre la estrategia de inserción de nuestros jugadores en las ligas profesionales estaremos conversando aquí a continuación. Haciendo un poco de historia sobre la política guana de contratación, recordemos que todo comenzó en el 2014, específicamente en el deporte de voleibol. Ya a partir del año 2016 se han dado avances significativos y quiero puntualizar que fundamentalmente nuestros voleibolistas han sido la vía más utilizada ha sido la vía de contratación directa en menor medida por becas o por convenios, que es cuando yo mando a un jugador a desarrollarse en un espacio. ¿Por qué ha sido contratación directa? Pues la escuela cubana de voleibol es formadora por excelencia de atletas. O sea, cuando yo mando a un jugador afuera ya lo mando hecho. Es un atleta que ya está al máximo nivel de la categorización deportiva y que solamente busca un equilibrio en sus mesetas de rendimiento. El punto aquí está en identificar el talento, en trabajarlo, en desarrollarlo y después enviarlo al máximo nivel. O sea que nuestros jugadores están completamente hechos. Yo le hago un contrato a un voleibolista que ya está listo para jugar en el exterior y digamos alcanzar ese extra que necesita. Puntualizar respecto a esta política que siempre la Federación Cubana de Voleibol está buscando aquellos mejores clubes, teniendo en cuenta el idioma, teniendo en cuenta también el desarrollo de este club. O sea, aquellos clubes que sean con mayores perspectivas para nuestros jugadores. Además, siempre está estudiando cada uno de los voleibolistas de la selección nacional, teniendo en cuenta, por supuesto, que si yo mando un voleibolista aquí se quede en la continuidad, de manera que siempre haya una base en nuestro equipo de voleibol y se garantice este proceso de continuidad que es muy importante en nuestro deporte. Otro elemento que ha destacado esta política de contratación cubana que ha particularizado es la no presencia de terceros. O sea, en el mundo entero se hace la contratación a través de agentes en Cuba. No, la propia Federación Cubana de Voleibol a través de sus contactos es la que inserta a los atletas y luego los posiciona. Ya en estos últimos años se ha visto que la Federación tiene como perspectiva, digamos, en vez de buscar un agente externo, formar a nuestros propios profesionales y que eso sean los agentes. Pues se ha visto, se ha comprobado en la práctica que muchas veces la Federación Cubana de Voleibol no cuenta con el tiempo necesario para este importante scouting de jugadores y de estudios para después posicionarlo en las ligas que tengan perspectivas y puedan asimismo alcanzar su máximo nivel deportivo. Respecto al desarrollo técnico-táctico de nuestros jugadores en estos años, estaremos hablando ahora, aquí en Punto Deportivo. Podemos decir que todos nuestros jugadores se han destacado en sus ligas y han mostrado un nivel bastante estable. Específicamente quiero puntualizar que ellos comenzaron por Argentina y andan por Europa, que por supuesto las ligas en Europa son ya de otra dimensión. Ahora mismo 13 jugadores cubanos están insertados en los mejores clubes de Europa. Esto habla de un salto memorable, un salto destacado en cuanto a calidad, tanto a nivel individual como colectivo. Quería puntualizar que por supuesto la inserción ha sido muy positiva, teniendo en cuenta que en nuestro país no contamos con un campeonato nacional de voleibol establecido, ni tampoco con esos jugadores que normalmente se topan ellos en estas ligas foráneas. Algo que han pedido muchos seguidores del deporte, incluso los entrenadores, es que como también se han insertado los jugadores que se les dé la posibilidad de los entrenadores de insertarse en estas ligas foráneas, esto por supuesto aumentaría la preparación y se compartiría luego con el equipo. Esto se traduciría en, por supuesto, un mejor entrenamiento tanto a nivel individual como colectivo. Quería despedirme diciendo que ya la Norseca ha anunciado un calendario oficial para lo que va de temporada, pero todo depende de cómo evolucione el nuevo coronavirus en Cuba. Me despido afirmando que el pasado año que han sido los más recientes triunfos del voleibol, si bien Cuba no clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio, obtuvo muy buenos lugares en otras competencias como fue el segundo puesto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, también oro en los Norseca de Estados Unidos de Canadá en la Copa Panamericana, oro también en el Challenge Continental de La Habana y plata en el Challenge Mundial que organizó Eslovenia. Sobre el deporte de la malla alta, por supuesto, estaremos hablando aquí en otras emisiones de Cuba Debate TV. Si a usted le ha gustado este comentario, danos like y próximamente nos volveremos a encontrar.